... ...por fin tenemos casa de carnaval... ...y pretendemos que sea un homenaje a nuestro pueblo... ...aquellos que en el pasado hicieron grande nuestro carnaval... ...y a todos aquellos que trabajan hoy... ...por tener un carnaval mejor... ...será un espacio para todo el mundo... ...será un espacio para recordar el pasado... ...pero también para que ocurran muchas cosas en el presente... ...dentro y fuera de la casa... ...los 365 días del año... ...para mostrar al mundo... ...el mejor carnaval del mundo, Santa Cruz. La Casa del Carnaval sin duda va a suponer un mito... ...para la promoción turística de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife... ...nos tiene que ayudar a perseguir un sueño... ...el de ser capital turística de una isla turística... ...un sueño que cada vez es más real... ...y que sin duda esta casa tiene que apuntalarlo... ...a partir del próximo mes de septiembre... ...vamos a tener seis compañías... ...que van a establecer su puerto base en Santa Cruz... ...y esto nos va a permitir a partir de la próxima semana... ...rediseñar toda nuestra estrategia de comercialización. ...como concejal a la despierta la verdad me siento muy orgullosa... ...que tenemos ya una realidad... ...tenemos nuestra Casa del Carnaval... ...y quiero felicitar a toda la gente de Santa Cruz... ...a toda la gente del Carnaval... ...porque es una promesa cumplida... ...y ya tenemos un sueño... ...que era el tener nuestra propia Casa del Carnaval. Un proyecto largamente ansiado... ...desde el punto de vista de infraestructuras, obras y proyectos urbanos... ...ha supuesto un esfuerzo muy importante durante mucho tiempo... ...más de 1.100 metros cuadrados de superficie construida... ...en una superficie total de 9.000 metros cuadrados... ...con una sala de exposición permanente de 360 metros... ...una sala de exposición itinerante y polivalente... ...para que la gente del Carnaval tenga un sitio donde hacer presentaciones... ...una sala de documentación donde podamos referenciar... ...todo lo que ha sido nuestra historia... ...y una sala de exposición y de atracción al turista... ...para que la gente venga y participe... ...y tenga una pequeña experiencia de nuestro Carnaval... ...bienvenidos a la Casa del Carnaval.